Chavales, ha llegado el momento de conseguir el Haki de Visión V2 El Haki de Visión mejorado para poder hacer nuevas cositas Y para ello hemos venido al primer océano, a Skypiea Para revisar si tenemos ya el nivel necesario para poder conseguir dicho Haki A ver si tenemos 5000 de maestría ya en Haki de Visión Para poder ir a desbloquear el mejorado ¿Soy el incomparable? Que si, quiero ver el estado Tu maestría actual parece ser de 2507 Vas a tener que hacerlo mejor que eso si quieres pelear entre el gran capital y Usu Bueno, pues nos queda bastante chicos, así que vamos a entrenar lo que viene siendo el Haki de Visión Que se entrena muy fácil, que lo único que tienen que hacer es básicamente venirse aquí ¿Vale? Ponerse enfrente de un enemigo Y esperar a que se les gaste todos los esquives Y volver a resetear el juego una y otra vez Hasta que logren entrenar su Haki de Visión al máximo ¿Vale? Que creo que son 5000, así que me queda la mitad En principio, los esquives que voy a hacer ahora Tienen que ser los últimos para poder llevar la maestría del Haki de Visión a 5000 Y poder empezar a hacer lo que viene siendo las misiones para aumentar el Haki a V2 ¿Vale? Así que ahí estaría Hola, ¿qué tal? Hablamos, estado y ahí estaría 5000 de maestría en Haki de Visión Has dominado completamente esta habilidad Pero eso no significa que seas más fuerte que yo Chicos, ahora, después de hacer esto Hay que ir al tercer océano Porque allí es donde hay que seguir haciendo los pasos para aumentar el Haki Así que nos vemos ahora en el tercer océano Vale, ya estamos por aquí en el tercer océano Ahora hay que ir a lo que viene siendo la Isla Tortuga Que es aquella de allá Porque hay que ir a la zona de la mansión Que es donde vamos a empezar a hacer nuestras primeras misiones Así que vamos a pillarnos un barquito aquí Vale, ya hemos llegado ya a la Isla Tortuga Y simplemente tendríamos que ir por aquí Girar a la izquierda, ¿vale? Y llegar hasta la mansión que está ahí delante ¿Vale? Lo que viene siendo, bueno, mansión, castillo Como quieran llamarlo esa torre ahí, ¿vale? La principal, que es donde se puede tirar frutas y demás Y primero que nada, obviamente, vamos a tirar frutas Chicos, vamos a tirar frutita aquí Porque huele a que va a tocar una fruta legendaria Y obviamente van a tener que dar like y suscribirse al canal Ahí está, compramos y ahí está ¿Ves? La fruta legendaria Ave, fruta, halcón Así que ya saben, tienen que dejar like Porque acaba de tocar una fruta súper legendaria Que bueno, la gente no lo sabe aún Pero es una fruta legendaria Luego de haber tirado Hay que hablar con este de aquí, ¿vale? El Citizen Hablamos con él Le damos a hablar Y nos pone Los piratas del bosque están destruyendo la ciudad Por favor, ayúdanos ¿Ayudarás a derrotar a 50 de ellos? Le damos que sí Somos buena gente Somos unos piratas, pero como Luffy ¿Vale? Así que le damos a que sí Por favor, selecciona una misión Raid de la ciudad Dice Nivel Que sí ¿Vale? Ojo, nos da un montón de dinero Vale Ahí está Aceptada Y ahora hay que ir a derrotar A los piratas del bosque ¿Vale? Pues hay que derrotar a estos de aquí ¿Vale? A los que están aquí Que bueno, está al ladísimo de la mansión, ¿no? Vale, ya solo nos quedarían dos Y ya tendríamos la misión completada Así que nada Vamos a derrotar a este de aquí Y a ver cuánto... Bueno, yo creo que puede subir un par de niveles buenos, ¿eh? Ahí está Uno Dos Tres Ojito, ¿eh? Cuatro niveles de golpe Ojo, ni tan mal, ¿eh? Volvemos a hablar con él Hola, ¿qué tal? Hablamos Ahí está Muchas gracias Ahora, por favor, derrota a su líder Para evitar que regresen Encuentra y derrota al Capitán Elefante Vale, el Capitán Elefante Si no recuerdo mal Porque ya me he enfrentado a él También estaba por esta zona de aquí, ¿vale? Es decir, está justamente Exacto, por aquí ¿Vale? Llamo por aquí Y aparece justamente aquí Pero, como acabo de entrar En el tercer océano Pues, tengo que esperar A que reaparezca ¿Cuánto tarda en reaparecer? Pues voy a mirarlo Vale, tarda en aparecer 30 minutos Así que Vamos a tener que Ya un tiempito aquí Y cuando esté Pues volvemos, chicos Después de un buen rato Pues ya lo tenemos por aquí, ¿vale? Ya tenemos Al que tenemos que derrotar Al Capitán Elefante Lo tenemos por aquí Vale, ahí estaría derrota Vale, no nos dio nada No nos dio nada Pero nos salió un mensaje Y no nos deja hacer absolutamente más nada Que leer este mensaje He sido derrotado Acepto mi derrota Es normal, ¿no? Es normal Puede ser que me hayas derrotado Pero nunca serás capaz De derrotar a ese hombre Eh, vale Él me vengará Ese hombre ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? Kaido, chicos Kaido Porque el Capitán Elefante En teoría Es una de la... Sí, es uno de los Comandantes de Kaido, ¿no? Hablamos La ciudad ahora está más segura Escuché que su líder Dejó un tesoro escondido En esta isla Puedes mantener la recompensa Si logras encontrarlo Vale Ahora tenemos que ir a buscar El tesoro Que creo Que no tiene mucha pérdida Y es todo recto Saliendo de lo que viene siendo La mansión esta Todo recto Por cierto Voy a activar Para ir más rápido El tema de la habilidad De la goal Y creo que es por aquí Es aquí, ¿vale? Detrás de esta seta Que hay aquí Hay un pasadizo secreto ¿Vale? El pasadizo secreto Pues tan fácil Como la Buda Creo que si uso la transformación Ya lo rompería, ¿no? Sí, literal Lo he roto solamente Con la transformación Perfecto Y aquí hay una especie De cofre Que nos da Lo siguiente Obtenido sombrero De mosquetero Gracias Disfruta de tu recompensa Déjame saber Si alguna vez Necesitas ayuda con algo Soy un chef conocido En esta área Ah, vale Que el sombrero No era para dárselo a él Sino que nos lo dieron aquí, ¿no? Es este Un sombrero tradicional De un soldado Vale, pues nos dieron Este sombrero Y parece ser que esa es Una especie de recompensa Que obtenemos Haciendo las misiones, ¿vale? Y ahora Creo que lo que hay que hacer Es ir a una zona Donde hay Bueno, donde hay Unas frutas Naranjas Que vienen siendo Como una especie de Sí, de piñas, ¿no? Miradas allí, ¿vale? Son aquellas de allí, ¿vale? Aquellas zonas de allí Hay que ir Porque en uno de esos Hay un NPC Que nos va a dar Bueno, que nos va a dar La siguiente misión Creo que tiene que estar En una de las piñas Estas de aquí pueden ser A ver Voy a transformar un momento Para llegar rápido ¿Vale? Creo que tiene que ser A ver En esta, ¿vale? La acabo de ver, ¿vale? Vale, vale, vale ¿Puedes dejar de rebotar De forma extraña, por favor? Gracias Y sería este De aquí Hola ¿Qué tal? Hombre hambriento Hola Hablamos Oye, si me traes Una comida decente ¿Puedo enseñarte algo? Vale Este es el que nos enseña El haki de visión ¿Y quién es este? En el anime Sí, es katakuri ¿Vale? Se podría decir que es katakuri Sin pelo ¿Vale? Que ya pues abandonó La banda de big man Y se hizo aquí Un hombre hambriento En medio de una piña En la nada ¿Vale? Así que nada Ahora hay que buscar Si no recuerdo mal Una manzana Un plátano Y una piña Son tres frutas diferentes Que hacen una especie De spawn En sitios distintos ¿Vale? Así que esto es un poco Como la misión de Como la misión De aumentar la raza ¿Vale? Cuando aumenta la raza Pues también te mandan A buscar como tres especies De flores Pues aquí lo mismo Pero son frutas Así que voy a decirles Donde se encuentra cada una Porque justamente Donde estoy Hay una de ellas La primera de todas Se encuentra Saliendo de la mansión ¿Vale? En la tortuga flotante En la Sí, en la isla de la tortuga Y yendo nuevamente De frente ¿Vale? Todo de frente O sea, no tiene pérdida ¿Vale? Subimos por estas Escaleritas de aquí Bueno, escaleritas Por estas subidas de aquí ¿Vale? Seguimos recto Y justamente Aquí enfrente Nos encontramos Como una especie De zona elevada ¿Vale? A la que hay que subir Y aquí es donde Debería aparecernos La primera fruta Que sería la manzana ¿Vale? Aquí tendríamos ya la manzana Y ahora tendríamos que encontrar Las siguientes dos frutas ¿Vale? La siguiente fruta Que vamos a buscar Sería el plátano Que se encontraría En el gran árbol ¿Vale? Ahora no se preocupen Que les voy a enseñar Cómo se ve Así que no van a tener Ningún tipo de problema Apretamos la C Y vamos al gran árbol Se ve este árbol enorme Es decir, no tiene pérdida ¿Vale? Y sería justamente Entrando por aquí Que ahí está el puerto Y yendo hacia la derecha Nos vamos a encontrar Vale, pues ya tendríamos Vale, pues ya tendríamos Tanto la manzana Como el plátano Y nos quedaría solamente La piña Vale, bien Y la última isla ¿Vale? Donde podemos encontrar La piña Sería justamente En la ciudad inicial ¿Vale? Que se llamaría Creo que Espérate a ver si sale aquí el nombre Sí, aquí Ciudad a puerto ¿Vale? Que es justamente Donde aparece la primera vez Cuando llegas al tercer océano ¿Vale? Pues la piña Es muy fácil de encontrar Porque lo único que tenemos que hacer Es ir por aquí ¿Vale? Subimos por aquí Nos vamos por aquí atrás Y debería aparecer Justamente aquí Ah no chicos Que me he equivocado Que en este no es Es que son todos prácticamente iguales ¿Vale? Aparece justamente aquí Madre mía como parece ¿Vale? Y aquí estaría la piña Y ya tendríamos absolutamente Todas las frutas Así que otra vez Habría que volver Pues hay que hablar Nuevamente con este de aquí Porque creo que antes Nos dijo algo De que era cocinero O algo así ¿Vale? Así que necesitas ayuda Para preparar esas tres frutas Está bien Aquí tienes Y nos da Un súper tazón de frutas Y con esto Ya sí que sí Podemos alimentar A nuestro hombre hambriento Así que vamos para allá chicos Hablamos con él Le damos A no hay problema Y ahí está Muchas gracias jovencito Me gustaría recompensarte Al enseñarte algo Que aprendí hace algunas décadas Cuando yo aún era pirata ¿Ves? Es Katakuri cuando se jubile ¿Te gustaría aprender más acerca de eso? Sí Dice Si quieres aprender esto ¿Vale? Haki de observación V2 Debes pagar 5 millones De bellies Justamente Los tengo ¿Vale? Tengo 5 millones 950 mil Porque he estado subiendo de nivel Y la verdad es que Oye Pues mira Tenía que subir de nivel Y digo Así de paso Hago los vídeos que me faltan Y ahí estaría Dice que nos mejoran Muchas cosas El tema de que podemos ver Absolutamente todo el oponente Podemos tener un poco más de esquives Bueno mentira Los esquives tienen menos cooldown La pantalla se nos ve un poquito mejor ¿Vale? No se nos ve con tanto No se nos ve tan borrosa Podemos hacer predict de los ataques Y activar Los daces O ver los daces del river No sé Ver cosas ¿Vale? Le damos a aprender Y ya tendríamos El hacky de visión Y el tazón de frutos También me lo quedé O sea Da igual No comió No comió Y aún así nos dio El hacky de visión Perfecto chicos Y ahora como no Toca probarlo Así que me voy a ir A un servidor público Para ver a las personas de allí Para ver si es cierto Que puedo verle Lo que vienen siendo las habilidades Y absolutamente todo Me gustaría pillar a uno Que esté quieto Mira este de aquí Este de aquí A ver si no se nos va Vale Aquí vemos que tiene el asado Tiene el estilo de pelea Del dragón Y una espada Que no conozco cual es Pero bueno Ahí vemos Ojo una puerta Ah vale Pues mira Me he llevado una fruta a puerta Chicos La que gasté antes Pues me la vuelvo a almacenar Perfecto Perfecto Esto se llama suerte Literalmente Esto se llama tener suerte Nos sale también el nivel que tiene 2400 nivel máximo Que raro que tenga este estilo de pelea ¿No? Debería tener el otro Que es el mejorado Uf esta cuenta Está un poco polla Esta cuenta Aunque es dos flamingos Bueno aquí tenemos a dos flamingos Chicos Pillamos esto Cuando van a lanzar un ataque Se les pone el cuerpo Como brillando ¿Vale? Y después encima Sabes de que te va a lanzar el ataque Bueno Pero obviamente esto En medio de un PvP Tienes que tener una visión increíble Porque tienes que ver Lo que tiene pulsado encima ¿Vale? La habilidad que salga en rojo De De la zona de abajo De Del personaje Pues Es lo que tiene señalado Para lanzar ¿Vale? Bueno Bueno vamos Ey que guapo Cuando te mueves Se ve lo rojo De hack y de visión ¿Eh? Que guapo Oye 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 Que guapo se ve Cuando te mueves Se nos ve lo rojo Como los puntitos rojos Y ahí está Mira ves Este tiene la magma Tiene la Ojo Tiene la Esta Esta cara ¿No? Esta es la única ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ¿Cómo se llama chicos? No me acuerdo Soy un desgraciado Pero ves Este tiene el estilo De pelea del dragón Incluso he mejorado Voy a pillarme la bomba Porque creo que he gastado Mucho en hacer raids ¿Ves? Si es que me falta un montón Por almacenar ahora Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya saben que pueden dejar Un grandísimo like Comentario Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos En la próxima Por fin tenemos El hack y de visión avanzado Y ahora ahora Y ahora ahora Y que se nos vea bien la pantalla Ahora sí que sí Esto sí que vale la pena Así que nada Nos vemos en la próxima Venga ¡Chau!